Muy buenos días al Pleno y a todo el país. Saludo especialmente a mi territorio, Atacama, y a quienes nos siguen por las redes. Tengo 36 años y he tenido la suerte de vivir diversas experiencias que hoy me tienen aquí, compartiendo lo que añoro para una nueva constitución. El 2 de julio, antes de venirme a Santiago a la instalación de esta convención, me encontré con una antigua amiga criancera, la Elvita, en una de sus majadas en el pueblo de Conay, al interior del baño del Huasco. La criancería es una práctica ancestral que está amenazada por la mega minería que insiste en instalarse en las altas cumbres de esta zona. No nos veíamos hace años, nos abrazamos. Me preguntó qué estaba haciendo y le conté que había salido elegida constituyente. ¿Y qué es eso? Me dijo con auténtico interés. Le expliqué que vendría a escribir una nueva constitución y que la constitución es el marco de todas las leyes que rigen nuestro vivir. Que ahora teníamos la posibilidad de cambiar todas las cosas que estaban mal y de crear una sociedad mejor. Terminé diciéndole, así que me los llevo a todos en la mochila. Me quedó mirando y me preguntó, ¿y podrá pues? Sí, pues le dije. Y aquí estoy. En esa mochila traigo mi historia, el legado de mi abuelo y mi familia, quienes me enseñaron a respetar y amar la naturaleza. Y la angustia de haber crecido en la década de los 90, viendo en la TV la amenaza del cambio climático y de cómo en 20 años nos quedaríamos sin agua. Hoy, en vez de disfrutar la vida, los jóvenes se han levantado para luchar por su posibilidad de seguir viviendo en el planeta. Traigo la esperanza de poner fin a toda clase de injusticias. Sé lo difícil que es lograr una precaria estabilidad económica, puesto que en el sistema neoliberal que impera en Chile, si no tienes dinero, realmente no tienes derechos. Como tantos hogares de nuestro país, soy parte de una familia que ha tenido que vivir haciendo malabares para llegar a fin de mes, cumpliendo la frase de vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Traigo la rebeldía que todo eso provoca, pero también la convicción de que como seres humanos vinimos a la Tierra a hacer algo más que solo producir para subsistir. Tenemos derecho a hacer aquello que moviliza nuestro corazón, nuestras pasiones, sobre todo cuando la Tierra es fértil y abundante y nos entrega lo imprescindible para vivir de manera generosa. En esta mochila también traigo a todos mis compañeros y compañeras del Valle del Huasco, quienes hace 17 años me acogieron como una más y me enseñaron a luchar por la vida, el agua y los glaciares. Traigo la dignidad de los y las habitantes de todas las comunas de Atacama, una de las regiones con más zonas de sacrificio de nuestro país y que votó masivamente a favor de la redacción de una nueva constitución que ponga la vida y la felicidad por sobre el lucro, la dignidad por sobre el abuso y la justicia por sobre la inequidad. Traigo conmigo a los compañeros del Movimiento Social Ambiental Valle del Huasco y del Movimiento por el Agua y los Territorios, con quienes hace años luchamos por el agua para los pueblos y los ecosistemas, y de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, con quienes de norte a sur exigimos la protección de todos los glaciares y sus ambientes, porque los glaciares no se tocan. Lo que impulsó mi candidatura fue el devenir del conflicto por el megaproyecto minero Pascualama. En septiembre de 2020 y después de una lucha comunitaria de más de 20 años, el Tribunal Ambiental decretó su cierre definitivo, dándonos la razón. Sin embargo, no habíamos tenido tiempo siquiera de celebrar cuando nos enteramos de que la empresa nuevamente estaba haciendo sondajes y anunciando un nuevo proyecto. Ahora, hace tan solo seis días, acaba de ingresar una propuesta de cierre que es un insulto a las comunidades y a la propia institucionalidad ambiental. Quiere irse sin tratar las aguas que sigue contaminando por los impactos que ya provocó. Quiero aprovechar esta tribuna para decirle a la compañía Barri Gold, en nombre de la comunidad organizada, seguiremos defendiendo a las nacientes de las aguas en la alta cordillera, porque son lo que garantizan la vida de todo lo que viene aguas abajo. Y por eso también estamos aquí. Creo en el colectivo y traigo un mandato de la Asamblea Constituyente de Atacama, ACA, para redactar una constitución que responda a un nuevo pacto ecosocial que permita la construcción de una sociedad plurinacional, que garantice todos los derechos sociales, no sexista, digna, basada en el buen vivir y que proteja los bienes comunes y los elementos vitales, consagrando la naturaleza como sujeto de derecho. Traigo un mandato claro de mayor democracia, participación y descentralización efectivas y un desarrollo que tenga límites en los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Traigo el sueño de poner fin al neoliberalismo justo en el lugar donde fue implantado a sangre y fuego para convertirnos en semilla de luz y a esperanza que inicie un camino firme hacia un mundo nuevo donde la paz, la belleza, la abundancia y el desarrollo integral de todo nuestro potencial humano sea la norma. Para que todos los seres sintientes puedan disfrutar de este planeta, nuestro único hogar. A lo único que debemos temer es a no actuar a tiempo para detener esta crisis ecológica y emergencia climática que amenaza con poner el fin de la vida de la tierra tal como lo conocemos. El broche que cierra esta mochila lo puso un vecino de Carrizal Bajo cuando nos dijo, escriban una constitución que tenga la palabra solidaridad que no aparece ni una sola vez en la que tenemos hoy. Reparación a todas las vulneraciones de derechos humanos ayer y hoy. Libertad a los presos y presas de la revuelta con la fuerza de un glaciar. El agua es un derecho y no un privilegio. El agua vale más que el oro. Única solución, ecoconstitución.